Sábado, el Día del Amigo, tendríamos lo que es el Una Más, que es un evento que también propende, ¿no es cierto?, a lo que es la actividad económica de la ciudad de Posadas, porque habilita a una producción del clúster cervecero y también, por supuesto, también a los gastronómicos locales. Esto es en la cascada, ¿sí?, ahí en el tramo de la costanera. A partir de las 6 de la tarde ya se puede empezar a concurrir. Sabemos, por supuesto, que la gran afluencia es a partir de las 7 y media, 8 hasta las 2 de la mañana. Esto viene, una más, la verdad es que tenemos varias ediciones, en cada una de ellas se fue consolidando lo que sería el grupo, ¿no es cierto?, del clúster cervecero. Al mismo tiempo también se fueron incorporando algunos gastronómicos, que si bien no forman parte del clúster, en cada uno de estos eventos forman parte y, sin duda alguna, también generan desarrollo y actividad económica en la ciudad. Tenemos alrededor de 30 en total, entre cerveceros y gastronómicos y, bueno, la verdad es que hemos logrado que se consolide, ¿no es cierto?, una actividad importante que da a cada uno de estos emprendedores, de estos comerciantes, que tengan un lugar en donde vender.